Jornada de caídas para el IBEX 35 tras un positivo comienzo de semana. El resto de bolsas europeas también han cerrado en rojo debido a la tensión geopolítica en Oriente Medio que va a más después de que se haya producido un bombardeo a un hospital de Gaza que ha causado al menos 500 muertos. La tensión geopolítica, por tanto, vuelve a centrar toda la atención del mercado. El petróleo ha reaccionado a los últimos acontecimientos con subidas que son ahora de en torno al 1% y que han llevado al Brent a superar los 91 dólares. Todo esto en una sesión en la que se ha conocido una esperada referencia macroeconómica como es el PIB de China del tercer trimestre que ha sido del 4,9% algo mayor de lo esperado. Esta lectura aumenta las esperanzas de que la segunda economía mundial alcance e incluso supere el objetivo de Pekín de crecer alrededor de un 5% este año. Junto a esto, hoy se ha publicado el IPC definitivo de la Eurozona el mes de septiembre que se ha moderado al 4,3% con la subyacente en el 4,5%. En Estados Unidos se publicará el libro beige de la Reserva Federal y hablarán varios miembros del Banco Central. Mañana jueves comparece Jerome Powell en el Club Económico de Nueva York. En el plano empresarial, atentos a las cuentas de Morgan Stanley que las ha presentado ya y de Tesla y Netflix al otro lado del Atlántico. Asimismo, se han conocido los resultados de ASML, Ciautomotive, Vidrala o las cifras preliminares de Adidas que han convencido a los inversores.